¡Chamacos! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy es martes, 19 de abril, y como muchos de ustedes ya deben saber y sentir y oler, el domingo reventó un tramo de tubo de esos grandotes de 2.5 metros de diámetro del sistema Kutzamala y dejó sin operar una de las dos líneas del acueducto. Para arreglarlo se hizo una reducción del 40% del agua que envía el Kutzamala al Valle de México, con lo que pasaron a perjudicar a las delegaciones siguientes. ¿Qué es donde ahorita? Es donde... No, pues sí, es donde se siente el olor así como a... Coajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. ¿Por qué mejor no decimos las que no fueron afectadas? Coyoacán también está afectada. Azgapozalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa. Así como los municipios de Tlalepantlat, Iztapán, Naucalpan, Pautitlán, Nizcali, Huizquiluca, Nicolás Romero, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotlerma, Ocoyoacájito, Luca, Zubén. No, no es que a los que estén sin agua, pues les está sirviendo mucho esta información, ¿no? Para no andar oliendo a costra, pero al menos ya saben por qué fue. O sea, es que una cosa es apestar porque no te alcanzó, porque te sigue picando el alacrán, ¿no? Pero por lo menos para que sepas por qué te está rugiendo la pantera, ¿no? Yo lo habían reparado recientemente, señor. Eso, que sientes que te entra la pantera, ¿eh? Que habían arreglado esas... Ah, se rompió. Se rompió. Se rompió porque ahí está el tubo y el tubo, pues, les mete voluntad, ¿no? No hay otro túnel por ahí, ¿no? ¿Eh? No habrá otro túnel. Estamos buscando, a ver, porque ya ves cómo hacen con la gasolina que andan sacando... A lo mejor ya andan también sacando agua. Ordeñando ductos. Ordeñando ductos de agua. Imagínate cómo estaríamos que... A lo mejor puede ser que por eso se haya roto el tubo. Dicen los de Conagua... Esto, desde luego, lo informaron sin helicóptero de por medio. Dicen los de Conagua que esperan que... Hay para el miércoles, para... Pues ya que es mañana. Ya mañana. Hoy, como quieras, te escupes tres, cuatro veces y... Ya para mañana esté normalizado el suministro de agua del sistema Kutzamala. Mientras... ¿Eh? Hoy no hay agua. ¿Eh? Ya van a hacer el hoy no hay agua. Lo dirás de chía, ¿eh? Pero para allá vamos. Hoy no hay agua. Y que... Ah, que eres verde. No tienes agua. Los martes no tienes agua. Que eres rosa. Delegaciones no hay agua. ¿Eh? Delegaciones. La por delegaciones. Delegaciones. Delegaciones amarillas no hay agua. Mira, este... La delegación Iztapalapa es, este... ¿De quién? Amarilla. Amarilla. Nunca tiene agua. Nunca. Pero pues es que nunca tiene agua. Entonces existe ser amarillo. Nunca hay agua. Pero solamente así, ¿no? Que les pusieras ahí los colores. Y entonces que las delegaciones descansaran un día a la semana. Así vamos a llegar. Mientras tanto, entrenle al baño, vaquero. Con, este, una... Toallita. Una toallita mojada. Miren. Sí, es que... Depende de qué vaquero estés hablando, porque... ¿No? Baño torero. Porque si eres baño vaquero, pues sí tienes que ir armado, doctor. Y el baño torero, orejas y rapos. Pues imagínate nada más. Pero mira, a veces lo que... No hay vergüenza en andarse bañando con una cubeta. Lo que sí es que toda la familia pase por la cubeta. Entonces, si te toca ya el cuarto lugar... Y ahora que se agacha por la jícara... A mi hijo, agáchate por la jícara... Así que, tengan sus precauciones, porque no importa que no sea un vapor, donde ocurren una serie de aventuras alrededor de una cubeta, pueden pasar muchas. Y si se sirven la cubeta como se la sirve el caballero, ¡peor! Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! Vean, mis chamacos, la Galería Mañanera. Vean ustedes la obra que les tenemos hoy en la Galería. Se titula De Regreso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chamacos! Vean, no quisiera yo que ustedes sintieran que... Pues nada más estamos aquí para hacerles perder el tiempo, ¿no? O sea, sí. O sea, porque finalmente, bueno, ustedes quieren ver la tele y tienen la tele. Y todos aquí tenemos que tragar y aquí estamos, ¿no? Pero, pero, pero... No debiera tratarse de eso, ¿no? Porque vamos a tener que contarles una derivación de la misma historia que hemos estado contando nosotros y escuchando a ustedes. Los magistrados del Tribunal Electoral le volvieron a enmendar la plana a los comisionados del Instituto Nacional Electoral. Lo hemos dicho ya como siete veces. Y bueno, pues para quien signifique esto una noticia, ahora les revocaron la decisión de cancelar el registro de los candidatos de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal y de Durango Guillermo Favela. Los consejeros del INE, ustedes se deben acordar, porque esto fue la semana pasada, fue todos los días, los consejeros del INE le habían retirado las candidaturas a los morenos por no haber presentado a tiempo gastos de precampaña. ¿No estuvo chillando Ramiro ahí, en las juntas? ¡Ay, David Monreal, si es el nuevo Benito Juárez! ¿Cómo David Monreal es el nuevo Benito Juárez? O sea, que haya un poco de... Con todo respeto, ¿no? Porque, bueno, tu forma de pensar yo la respeto. Pero imagínense lo que yo voy a decir. Entonces, vean ustedes nada más, ya, cuando llegó la votación, ahí en el tribunal, no fue unánime, en el pleno. Que, por cierto, todavía le falta uno de los miembros, ¿verdad? Todavía le... O sea, cojo. Bueno, sin un integrante, señor. Válgase. Sin un integrante, el pleno del trife. Porque están todavía siete desde que se retiró este... ¿Cómo se llama? Desde que se retiró este... Alejandro Luna Ramos. ¿Alejandro Luna Ramos? Sí, señor. ¡Ándale! ¡El magistrado Alejandro Luna Ramos! ¡Ese era! ¡Te estoy diciendo! ¿Es hermano de Margarita? Sí. ¿Quién es mayor? Yo creo que Alejandro. ¿Alejandro o Margarita? Yo creo que Alejandro. ¿Alejandro? Pero no por mucho. Bueno, pero no estamos hablando de eso, ¿no? No. Ah, bueno. Entonces, este... Pero es familia que es dueña de todo el poder. ¡Ah! Mira, Maricarmen, pásale para acá. Fernando, vente para acá. Ya, ya estamos en una... Ya aquí nada más nos faltan mantas y este... Y tú vístete de anarco. Y a ver qué hacemos. Y ya. Cuatro de los magistrados votaron a favor de restituir la candidatura por los que se oponían. Tú también debes estar contento con lo de David Monreal. ¿O te vale? No, le es de los muchos. Nadie le quita la sonrisa. Pues por eso pregunto. Por eso pregunto. Porque los dueños de la justicia de este país le devolvieron la candidatura a tu... A tu... A tu... A tu... A tu... Hermano. A las instituciones que alguno ya mandaron al diablo. Exactamente. Ahora. Por eso. Yo veo... Pero si te pareció bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo te... Espérate. Sí, o sea, ¿por qué estás usando el espacio público para decirle chucho a Fernando? Porque es de los chuchos y no le gustó lo que le devolvieran a la candidatura. Que diga a la gente que es peor. Si Fernando Coca lo acusas de chucho o que tú dices que David Monreal es el nuevo Benito Juárez. O sea. Ya en esas, ¿no? Esos votos en contra, en contra, que fueron minoría, pero fueron... Votos en contra fueron de María del Carmen Alaniz y de Flavio Galván. Qué raro. Bueno, pero ganaron, Fernando. Fernando ganaron. O todo o nada. Sí, porque empezó. Ay, ya es mi trenche Flavio. Pero ganaron. Ganaron porque quienes permitieron que Monreal y Favela regresen a la contienda electoral afirmaron que el castigo impuesto por el Consejo General del INE fue desmesurado. Que se pasaron. Que en realidad la penalidad tenía que ser administrativa. Lo que encontró en el trife es que sí existieron los reportes de pre-campaña, pero que fueron entregados de madera extemporánea. O sea, que sí fueron entregados, pero después. Ahora los consejeros electorales tendrán que imponer otras sanciones por no haber entregado puntualmente los reportes de gastos de pre-campaña. Este hecho puso en conflicto a Morena con el INE. Ya se imaginarán ustedes que a partir de lo que falló el tribunal, pues a Andrés Manuel no va a soltar de la cola al INE, ¿no? Morena les querrá meter pleito, señor. Morena les querrá meter pleito, porque ahora tienen el... ¿Cómo se llama? El pretexto. El pretexto. La dirigencia del partido de Andrés Manuel López Obrador y de Ramiro Gómez. No, ese no es... Sí, señor. O sea, tú al mismo tiempo eres fan de Luis Videgaray y eres de Morena. No, Videgaray es mi amigo. Videgaray es tu amigo. Sí, señor. Hola. ¿Cómo se llama? De polo a polo. Videgaray es tu amigo y Andrés Manuel, ¿qué? Somos compañeros de partido. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Somos compañeros de partido. Porque ahorita ya el partido y Andrés amenazaron con retirar a sus candidatos a alcaldes y diputados locales si no se restituía la candidatura de Davidcito y Guillermito. A partir de ya, los candidatos Monreal y Favela pueden recomenzar su campaña para tratar de convencer a los electores de sus estados de que ellos serán los mejores. ¡Órale! Miren ustedes, chamacos, aquí tenemos en la galería esta obra pictórica de última generación se titula Taza Cero. Con el nombre de esta obra no nos estamos refiriendo propiamente a la tasa de intereses de un banco para que los enganchen en algún crédito, sino esto es lo que dice la Taza Cero es lo que dice el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio de lo que quieren lograr en materia de secuestros. que no haya uno solo. O sea, que digas, oye, los secuestros Taza Cero. Osorio Chang dice que aunque en esta administración ha bajado el índice de secuestros en el país, cosa que hemos notado todos. Lo primero que llegamos a comentar en las mañanas es oye, ¿cuánta gente han dejado de secuestrar? Antes nos decíamos, hola, ¿cómo estás? Ahora es así. Por eso se ve el metro más lleno. Exacto. Hasta lo comentamos. Hasta el metro va más lleno de toda esa gente que no han secuestrado. Y gratis. Y gratis, fíjate. Porque además ese tipo de percepción que ellos tienen los tiene muy contentos. Y aseguró que a la sociedad deberá notarlo. Osorio Chang afirmó que el Estado sigue trabajando incansablemente para desarticular a todas las bandas dedicadas a esa actividad delincuencial. Acompáñenme, amigos. Vamos a la tierra de no hay secuestros. Ya llegamos, amiguitos. ¿Qué es lo que veo por ahí? Ah, no. Me equivoqué de país. Llegué al país de las chivas campeón. ¡Fantasilán, amigos! No soy de los maquinos. Ya llegamos. Ya llegamos. Y estoy viendo en este lugar donde la gente está muy feliz y está muy contenta, muy satisfecha con el gobierno que está andando. ¿Y qué es lo que dice la gente? Que ya no hay secuestros. Que se está acabando la violencia. Que tienen mucho más que comer. Que están acabando la preparatoria. Que ya hay trabajo para todos. Que ya subió el precio del barril del petróleo. Que las reformas, las nuevas reformas no son jaladas. Fíjense nada más. Algunas organizaciones, amiguitos, que están dedicadas a medir la incidencia de este delito aseguran que Morelos y el Estado de México son las entidades que más secuestros registran. Qué bueno que estamos en el lugar ideal y que no estamos en el Estado de México ni en Morelos. Vamos de regreso al estudio. Oigan, lo que hicimos fue hacer un homenaje a Cachirullo. No una imitación del secretario Meade. Sí, para que quede clara. De que hay que estar bien felicitantes, bien alegres. Qué bueno que tenemos el gobierno que tenemos. El secuestro es uno de los delitos más lacerantes a los que se enfrenta la sociedad junto a la pederastia, la trata de personas, el feminicidio. En todos los casos, las víctimas se encuentran en la indefensión total ante los captores y los agravios no solo son en contra de un individuo, sino en todo su entorno. Vamos a recordar que ese delito tuvo un repunte a final del siglo pasado, o sea, hace 16 años, y año con año se convirtió en una de las actividades más redituables para los delincuentes organizados, ¿no? Que estaban engañados por los índices altísimos de impunidad, ya que la autoridad pues poco, poco ha hecho. Estaba yo por decir poco hacía. Ahorita voy a acabar, o sea, ahorita me apuro. Es que volteo y estaba bostezando y dije, ahorita me apuro, ¿no? Ahorita me apuro, nada más acabo aquí y... Se desvela mucho, estudia. Sí, sí, no, no, y además que el payaso también puede ser aburrido, también. Sí, también, también, pon tú que se haya desvelado, pero también dice, que ya acabe, que hueva. Eso es la autoridad, poco ha hecho para defender a los conciudadanos. Dice Osorio, chan, chen, ching, chong, que quieren llegar a la tasa cero. Tienen menos de dos años para lograrlo. De su oficina depende abatir. No, abatir no. No, 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 porque entonces vamos a caer aquí en una, en una suerte de debate, ¿no? Porque, porque, que no dependa de su oficina abatir. No, no. No, sí, porque abatir es cuando le dices a los soldados, vete en la noche y si sientes que te atacan, entonces tienes órdenes de abatir a los que te atacan, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, no, el de la oficina depende disminuir el índice, erradicar el índice, es uno de los puntos que le serán reclamados si no lo logra en unos meses cuando quiera definir su futuro político, así que ya lo saben. Oigan, con la novedad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí encontró artículos que van en contra de los derechos humanos en la ley que regula el uso de la fuerza pública conocida como Ley Atenco, que promovió el gobierno de Tutío Urubiel y que fue aprobada por la mayoría de los diputados locales del Estado de México. La CNDH encontró motivos para promover ante la Corte un procedimiento, ahora sí, de inconstitucionalidad a esta ley promulgada en el Diario Oficial del Estado de México el pasado 18 de marzo. Entonces, por un lado tenemos a los del Congreso del Estado de México que fueron a pedirle lo mismo a la Suprema Corte nada más que unos para demostrar que no están pisando la Constitución y la CNDH para que la Suprema Corte diga que sí es inconstitucional la famosa Ley Atenco. O sea, por los dos lados para 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 que para que no haya hueco que falte, ¿verdad? Hoy es el martes de Brozinegi, la nueva forma de sondear. Pues queremos hacer la siguiente pregunta que ya está arriba en Twitter y hasta arriba en Facebook y dice así, ¿qué significan para ti las disculpas de los mandos militares y policíacos por el video de tortura? ¿Qué significan para ti las disculpas de los mandos militares y policíacos por el video de tortura? Opción uno, respetarán derechos humanos. Opción dos, humildad y fuerza. Opción tres, lavarse las manos. Esta es, este es el sondeo para hoy en Brozinegi tanto en Twitter como en Facebook. A la misma hora, mañana, a la misma hora estaremos viendo los resultados de los votos de ustedes ya sea en Twitter o sea en 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 Facebook. ¡Órale! ¡Chamacos! Hoy va a estar con nosotros. Es más, ya está aquí más despierto que nunca va a estar nuestro psiquiatra de cabecera el doctor Aldo Suárez por vida de Dios. En la mesa económica estarán José Luis de la Cruz y Pedro Tello para llevarnos de las manos por el infierno de la economía. Saludo mañaneramente a la señora de señoras Marisa Rivera que diariamente nos embellece en la mesa y también saludo al doctor don Leopoldo de la Rosa Hola señor, buen día. prestancia, galanura y virilidad. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!